¡Alas de palomas! ¡Sí, señor! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Hay situaciones difíciles de entender Que uno no sabe a dónde ir y qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor Como el salmista le amó en su afición Así hoy clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Quien me diera alas como de palomas Yo volaría hasta encontrar La solución de este grave problema De este problema que me hace llorar Que me diera alas como de palomas Yo volaría hasta encontrar La solución de este grave problema De este problema que me hace llorar Aleluya, sí, señor Y cuando te encuentres Cruzando el valle tenebroso de la muerte Recuerda, mi amado, que no estás solo El Señor ha prometido estar contigo En los momentos más difíciles Aleluya ¡Oh, gloria a Dios! No es necesario alas de palomas No es necesario volar para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros han fallado, Él no te va a fallar Si otros han fallado, Él no te va a fallar Aleluya, sí, señor